Con dos partidos en primera división, el árbitro generaleño Steven Madrigal ya hizo sus conclusiones en cuanto a pitar en la máxima categoría y hacerlo en otras divisiones. La diferencia según el silbatero es abismal. Si hay una gran diferencia en la parte de la segunda división a la primera división, el fútbol es un poco más rápido, es más táctico, incluso la preparación es distinta a la segunda división, entonces si hay un grado de escala diferente que sí se siente. Este joven ya va conociendo a los jugadores mañosos que sobran en primera, que son bien analizados antes de cada partido para que las mañas no sorprendan al central. Como dicen los jugadores mañosos, tal vez los demás colmillos, eso viene en la preparación desde ver juegos, desde ver partidos, es una planificación que se da antes de los juegos siempre, analizar a los jugadores, cuerpo técnico, los jugadores más destacados y hacer una planificación general para tratar de cómo llevar durante el juego a ese tipo de jugadores, pero más que todo siempre es una planificación que se hace antes de los juegos. Con dos partidos en primera división hay muchas cosas por mejorar. para un joven que apenas da sus primeros pasos en el máximo circuito, y Madrigal lo tiene claro. ¿Qué tengo que mejorar? Siempre, además de mejorar, hay que mantenerse constantemente en la preparación y el estudio de las reglas de juego, mantenerse repasando, viendo videos, lo que siempre, que es una parte muy difícil, es la discriminación de faltas, que es lo que uno tiene que más trabajar, porque como árbitro es lo que más hay durante el juego, lo que son las faltas sin correcciones de la regla 12, esa parte es donde lleva a uno más, lo más difícil del juego, lo que es la discriminación de faltas, también la parte de mejorar lo que es la ubicación y la lectura de juego, que eso, bueno, los que tienen mayor experiencia, eso se lo va dando durante el tiempo, el recorrido. Steven salió de Pérez Celedón para estudiar y cumplir su sueño de pitar en primera, ya tiene dos partidos y su idea es que la lista se siga siendo grande.